¡Ahhh! Usted nos puede ver completamente en vivo a través de todos nuestros canales de Facebook, YouTube, Periscope, Instagram. Síganme por favor en todas mis redes personales. Alex Otaola en Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook, Alexander Otaola en Instagram, Alex Otaola en TikTok, en YouTube. Dele a las notificaciones, a las campanitas. Manténgase conectado con nosotros, por favor. Y recuerde que su identidad en este show está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? ¡Sí! Oye, tremendo trabajo hicieron el sábado. ¡Bravo! ¡Bravo! Luis, Joani, Zapiraín, todos, tremendo trabajo. Verónica, Tony, la gente de la mañana, todos los sponsors. Fíjate que no vamos a hablar de los Oscars, porque no vale la pena hablar de semejante celebración. Que es muy glamuroso y muy todo, pero no se compara, mi amor. No se compara al evento de este fin de semana. El evento que hicimos aquí es el Fashion Rancho o Rancho Fashion. Miren para acá. De Roche, los diseñadores la tiraron. Los diseñadores, dame la lista, Joani, de los sponsors. De todos los sponsors del evento, para saludarlos. Mira cómo se pone la mano en la cabeza. Se hace así. Yo te lo pedí desde el sábado, de vista que me los he tenido, que no los mencioné a todos. Miren para acá, caballeros. Esto fue la mejor celebración por el quinto aniversario de este programa. Esta es la mejor manera de compartir con todos ustedes. Saludablemente, al aire libre, con todos los amigos que nos acompañaron. Muchos otros no pudieron venir, porque se colapsó el sistema con el que mandan las invitaciones. Y hubo un grupo de invitaciones que nunca se pudieron abrir, que nunca le llegaron a la gente los correos. No sé, en fin. Un desastre. Pero, lo que sucedió fue, todo maravilloso. ¿Qué me importa a mí la revista Vistar Magazine, que celebró ayer también su aniversario junto al maestro de Semer? Bueno, si nosotros tuvimos al maestro Candyman. Ponme ahí un poquito, Sandy, un poquito de lo que pasó en nuestro Rancho Fashion, por favor. Tú estás falta que te den una amapola, Otaola, Otaola. Tú estás falta que te den una amapola. A ti te gusta usarla, Popola. Yo sé que tú eres abusadora. Cuidado, ten cuidado con Lola. Esa vieja bretera te va a quitar el sudor. Cuidado, ten cuidado con Lola. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está contigo por ahí? Él, 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 el abusadora. Ay, 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 ay. Ay, estoy logan. Me rimpié con Candyman. Esta gente dándome cuero. Ay, 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 porque ustedes no dan coyotes. Ustedes no dicen que es que yo no tengo coyotes. Mira lo que metí ahí, lo que metí ahí fue lo que metí. Ah, ¿qué me vas a decir, Luis? Que te veo apretando el botoncito, que te veo. Bueno, pero Luis también dio coyotes. Sí, Luis se tiró con Vis. Dice Vis que, dice Vis que vio los espíritus, los muertos y los vivos, con todas las vueltas que le dio Luis. Luis se metió para ruedas de casino, pero tipo albergue. Se hacía así en el pantalón y todo. Ah, fíjate, yo lo vi, yo dije, ay, pero, pero tiene como, tiene un sex appeal que no le he notado yo en el diario vivir. Bailando, bailando, le sale, bailando, le sale. Bueno, los seis diseñadores que vinieron, dos del Miami-Dade College. A ver si me acuerdo. Noris Design, Noris Boutique, así se llama. El House of Jazz, el Jazz González, con su colección. Blanco Divisa, que cerró el desfile de manera maravillosa. Madros Napoli también. La tienda que me viste hace más de, casi siete, diez años ya. ¿Quién más me queda? Joani, ¿no? Ellos cuatro. Katherine. Katherine del Miami-Dade College y la otra chica también del Miami. Isabela Couture. Ah, Isabela es de, Isabela es la de Blanco Divisa. Isabela es Blanco Divisa. ¿No? Es la de los niños. Ah, la de los niños. Ay, tan fina Isabela, mi amor. Los niños, imagínate con la piscina. Una niña empezó a llorar y no quería caminar. ¿Sabes cómo son los niños, no? Oga con ese trapo de tules y tules y tules. Pobre criatura. Pero bueno, Isabela, maravillosa. Gracias por participar con nosotros. Gracias a todos, de verdad, los sponsors, señores. Gracias a todos los colaboradores. Toda la gente que trabajó en este proyecto, de verdad. Las flores. Por supuesto, primero que todo, mi querida Lily Art Decor, que organizó, que coordinó todo el evento. A las imprentas, a Daily Ambience, mi querida Romina, que ha puesto unos olores en toda la casa, unos olores en todas partes, que la gente me decía. Pero y los olores, los olores de dónde sale. Daily Ambience. También AG Music, que nos pusieron las carpas, los ventiladores. El aire acondicionado nunca funcionó. Ok, mi vida, para la próxima. Que la planta llegue temprano y que el aire acondicionado funcione. De verdad, todo el mundo, todo el mundo. Giovanni, hazme la lista, Giovanni. Giovanni, dame la lista. Te estoy pidiendo una lista. No nos hagas así. Tienes que tener una lista de los sponsors de la gente que trabajó, chico. Maldito desorden, coño. Me aburrió, me tienes. Mira, ahí estaba mi querida Lily de Lily's Art Decor. Maravillosa. Ay, al Chef Ramoncito también, que en Facebook le puse Chef Joseito. Ay, chico, tú sabes que yo le cambio el nombre a todo el mundo. Perdóname, mi vida, eh. De verdad. A la gente de Los Globos, ¿no? ¿Qué es esto? Valladolid Design. Valladolid Design. Valladolid Design. Esta es la gente de Los Globos. No, esta es la gente que hacía los parties, creo, ¿no? O la imprenta. Los Globos. La imprenta. No sé, que son tanta gente. Ay, los bartenders, mi vida. Qué muchachos, los de Lucky Night. Qué muchachos maravillosos. Además de muy lindos, muy atentos. Y la bebida, pa' que tipsy cheese. También la gente de Miami Croquetas. La gente del Churrascaso también. Bien.